Cuando me pillé la muerte Manchadito y con la loca Firme como el pago santo La añoranza de esta tierra Ya voy llegando a Santiago El monte me está llamando Un sueño ya germinado La tusca y el guayacán Aroma, churquichipaco Chacarera nostalgiosa Sueños de una buena moza Voces del monte y del río De la tierra salidrosa La salamanca me espera Para desatar las penas Tengo a Lichan las trenzas negras Y una chinita morena Entre el lujo, un violín, la siesta Colmea un bombo, le muero Un chanjito al encordado Qué lindo estar en Santiago El monte me está llamando Un sueño ya germinado La tusca y el guayacán Aroma, churquichipaco Chacarera nostalgiosa Sueños de una buena moza Voces del monte y del río De la tierra salidrosa Ya se va a dar Aroma, churquichipaco Gracias.